Tengo algo que decirte Quiero elegir muy bien Las palabras que te muestro Porque todo lo que te di Fue algo más que sentir Ascurrucado en el cine Mientras vemos aire Pienso en nuestro futuro Tengo algo que decirte Y no sé cómo lo haré Tengo algo que me dice Que tú eres lo mejor Me ha ayudado tanto amor Tengo algo que decirte Y no sé cómo lo haré Tengo algo que decirte Y no sé cómo lo haré Tanto lo que esperamos Tanto lo sabes tú Ya viene Estará pronto aquí Nuestro bebé Tanto lo haré Tanto lo haré